Debutó en el año 2001 en el programa de Disney Channel Disney Magical Moments. Al año siguiente, realizó una gira con el show de Disney Manía por América Latina y realizó comerciales para marcas, como Coca-Cola, cita requerida. En 2004 participó en la tira de Ideas del Sur, los Roldán y luego actuó en las series juveniles Paraíso Rock y El Refugio. Cita requerida. En 2006 protagonizó en teatro la comedia musical Cien Años de Magia. Y en televisión realizó una participación en la ficción Sosni Vida. Cita requerida. Entre 2008 y 2009 fue animadora infantil de Playhouse Disney junto a Diego Topa por la pantalla de Disney Channel y Playhouse Disney Channel. A principios de 2009 fue la coprotagonista de la serie protagonizada por Benjamín Rojas, Jiki Blake, creada por Chris Morena y producida por Chris Morena Group. RGB Entertainment y Disney Channel Latinoamérica participó en la serie de Telefe, Super Torpe como Michi, en 2011. Y más tarde fue convocada para participar de otra tira de Telefe, Cuando me sonreís, en donde interpretaba a Lucía Fernández, una maestra de escuela primaria que tiene una historia con Juan II Murphy. Benjamín Rojas, en 2012 trabajó en la serie musical Quitapenas protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez y Silvia Cutica por Telefe, que se emitió durante el año 2013. En 2014 interpreta a la villana de la telenovela Camino al amor, protagonizada por Sebastián Estebanez y Karina Zampini.